¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Vamos a bañar a los animales! ¡Sí! ¿Quién será el primero? ¡Es la chancha Doña Pancha! ¡Hola Doña Pancha! ¡Y está repleta de lodo! Para bañarla necesitamos la esponja rosada. ¿Saben cuál de estas es la esponja rosada? ¡Esa es la esponja rosada! ¡Bien hecho! ¡Esa es la esponja color rosa! ¿Pueden hacer el movimiento de la esponja con nosotros? ¡Sí! ¡Hagámoslo juntos! Al agua, pato, 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 pato Me despluma, no me queda ni zapato La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar ¡Oin oin 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 oin! La chancha, la chancha se fue ¡Bien hecho! Doña Pancha ya está limpia ¡Bravo! Se puso a cantar ¡Guau, guau, 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 guau La chancha, la chancha se fue a pasear ¿Quién será el segundo animal? ¡Es el burrito! ¡Hola burrito! Y está muy sucio Para bañarlo necesitamos la esponja violeta ¿Saben cuál de estas es la esponja violeta? ¡Esa es la esponja violeta! ¡Buen trabajo! ¡Esa es la esponja color violeta! ¡Hagamos juntos el movimiento de la esponja! ¡Sí! Al agua pato 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 Me despluma no me queda ni zapato Había un, un, un burrito muy contento Que, 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 que paseaba por el prado Sin, sin, sin pedir permiso a su mamá ¡Estupendo amigos! ¡El burrito ya está limpio! ¡Bravo! Pe, pe, pelo entonces de repente No, no, no sabía cómo regresar ¿Quién será el último animal? ¡Es un conejo! ¡Hola conejo! Y está cubierto de lodo Para bañarlo necesitamos la esponja marrón ¿Saben cuál de estas es la esponja marrón? ¡Esa es la esponja marrón! ¡Estupendo! ¡Esa es la esponja color marrón! ¡Hagamos una vez más el movimiento de la esponja! ¡Sí! Al agua pato 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 Me despluma no me queda ni zapato El perro camina ¡Guau guau! La oveja lo mira ¡Mé, qué! El pato le dice ¡Guau guau! Y se pone a nadar ¡Chuc, chuc! El sapo pregunta ¡Cro, cro! ¡Felicitaciones amigos! ¡Todos los animales están limpios! ¡Bravo! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá El pavo y la pava ¡Uu! Entre las gallinas ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡A jugar! ¡Suscríbanse para seguir jugando! ¡Un lugar tan especial!